... Anoche arrancó la fecha y Arsenal se quedó sin técnico porque Burruchaga terminó en las primeras horas de hoy dando un paso al costado, su equipo perdió 5 de los últimos 6 partidos en este caso frente a Unubels que consiguió el triunfo y al mismo tiempo la clasificación asegurada para la próxima Copa Sudamericana a los 12 minutos arrancaba así la historia con Agustín Alayes, el ex estudiante de La Plata ganando de cabeza tras el centro de Esperduti a puro cabezazo tras centros contra el área del equipo del viaducto los rojos y negros sacaron una buena ventaja a los 30, tiro libre de Esperduti, la baja Schiavi habilitado Bogosian no puede y en definitiva Schiavi tiene revancha ante un fondo que se quedó otra vez clavado y marca el segundo gol, observen con los pies, flojito lo del flaco salvaban sobre la raya Cristian Álvarez y después Schiavi colocaba en segunda instancia el segundo tanto aquí la chance de Esperduti tras la habilitación de Formica bien por Campestrini nos vamos al complemento de un partido muy flojo y el gesto de Burru ya lo decía todo Formica para Bangioni llegará el paraguayo Achucarro le erró al arco gran centro atrás de Lionel Bangioni se acabó el partido victoria de Neubels en Sarandí 2-0 Loco de la baja en Sarandí 2-0 Gracias por ver el video.